Duerme tranquila, hija mía ¡Vamos, chido, viejo! ¡Vamos, flaco, viejo, hermano! ¡Vamos, chido, viejo! ¡Vamos, chido, viejo! ¡Vamos, viejo, hermano! ¿Qué está velando tu sueño? El corazón desvelado de tu papá musiquero Duerme nomás que entre tanto Y a orillas de tu silencio Voy a contarle a tu madre Lo que entre mí a veces pienso ¿A dónde irás con los años? ¿A dónde te lleva el tiempo? ¿Quién llegará como igual?